Buenos días. Mi nombre es Juan Martín García y el objetivo de esta presentación es comentar un libro que acaba de aparecer sobre Benzim TSS, que espero que sea de su interés. El libro está dividido en dos grandes partes. La primera parte trata sobre la creación de modelos de simulación y la segunda parte trata sobre las herramientas de análisis del modelo que nos ofrece Benzim TSS. Cada parte está dividida en capítulos, cada uno de los cuales trata sobre un tipo de herramientas que nos ofrece Benzim, tanto explicando los conceptos como explicando ejemplos paso a paso que nos ayudan a comprender mejor cómo podemos utilizar esta herramienta. De los temas que se explican en la primera parte, podemos destacar, por ejemplo, cuatro. El primero es el uso de subíndices. El uso de subíndices es interesante cuando podemos crear grupos dentro del sistema de forma que es posible hacer un análisis detallado de cada uno de esos grupos, lo cual es útil para poder después hacer un análisis y unas conclusiones detalladas y segmentadas sin perder en ningún momento una visión global de qué está sucediendo en el sistema. El segundo grupo de herramientas permite importar datos externos y esto es importante porque como concepto un modelo debería de tener solo las ecuaciones y todos los datos es conveniente que estén en ficheros externos. Entonces, Benzim DSS incorpora un conjunto de herramientas para facilitarnos esta importación de datos. A continuación, las herramientas que permiten analizar eventos discretos se explican con algunos ejemplos porque son muchas las herramientas, muchas las opciones que ofrece Benzim DSS y es conveniente conocerlas porque nos permite hacer análisis cuando podemos dividir los elementos del sistema y analizarlos uno a uno. Por ejemplo, los pedidos que llegan a una empresa, los paquetes que llegan a una cadena de montaje y entonces hacer un análisis y hacer unas conclusiones de forma individualizada. A continuación, Benzim DSS ofrece la posibilidad de crear BenApps que son paquetes que facilitan que podamos entregar al usuario un modelo de simulación sin que tenga acceso al propio modelo, a las ecuaciones ni al diagrama y utilizarlo para poder él simular los escenarios que considere más interesantes. A continuación, el capítulo de análisis del sistema ofrece también herramientas para sacar conclusiones, para presentar los resultados. Podemos destacar cuatro de ellas. La primera es el análisis de sensibilidad. La versión 10 de Benzim nos ofrece un análisis de sensibilidad determinista, nos ofrece la posibilidad de simular escenarios, por ejemplo, de más o menos 5% de una variable, más o menos 10%, etcétera, lo cual es útil porque los clientes acostumbran a estar interesados en este tipo de análisis, porque para ellos es más claro que un análisis estogástico basado en un método de Monte Carlo que puede ser interesante, puede ser útil, pero en ocasiones es difícil de explicar. A continuación, las herramientas de juego nos permiten simular el modelo paso a paso, de forma que en cualquier momento de la simulación podemos volver atrás, seguir avanzando, cambiar el modelo y esto es importante porque nos permite situarnos en escenarios futuros y ver cuál podría ser nuestro comportamiento en ese futuro escenario. La herramienta de optimización tiene múltiples opciones, básicamente dos tipos de hipótesis, una que es la determinista, otra que es la estocástica y requiere una cierta explicación antes de utilizarla. Es una herramienta que nos permite identificar qué valores tienen que tener determinadas constantes del sistema para que una variable que nos interesa especialmente tenga su valor máximo o tenga su valor mínimo, lo cual es algo muy común en el ámbito empresarial y medioambiental. Por último, el tema de calibración son herramientas que nos permiten identificar qué valores deben de tomar ciertas constantes del modelo para que otra variable tenga unos valores que nosotros ya definimos o conocemos, sean bien valores históricos que ya conocemos o sean bien valores futuros que nosotros definimos, sin que sean ni el máximo ni el mínimo. Bien, y estas son las prestaciones que ofrece Bensim DSS y que en este libro espero que les permita acceder a ellas de una forma fácil, rápida y amena. Muchas gracias por su atención.